Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a hablar de la Smilebox nueva, la de este mes. La Smilebox es esta caja, que ya os he hablado más veces de ella, he hecho... ¡Ay, es que estoy en una silla giratoria y me voy! Ya he hecho varios vídeos sobre esta caja de suscripción, es una caja de esas a las que nos suscribimos a través de su web y todos los meses nos llega una cajita llena de productos a nuestra casa. De esta caja de Smilebox, como os digo, ya he hecho varios vídeos, porque bueno, es una caja que a mí me parece diferente por varias cosas que os he contado en los vídeos y que os resumo rápidamente. Os dejo los vídeos aquí abajo porque ya os lo he contado todo, ¿vale? Os decía, ¿qué tiene diferente Smilebox? Bien, Smilebox es una caja de suscripción que tiene un poco de todo. Trae productos de belleza, trae productos de alimentación, trae productos para el hogar. Esto me parece bueno porque así nos permite probar un poco de todo. ¿Cuál es el fuerte de las cajas de suscripción? Pues que nos permiten, yo creo, para mí, lo que más valoro yo. Bueno, pues la sorpresa que siempre presta, ¿no? Cuando llega a casa de repente productos nuevos y el probar productos que si no, no probaríamos. A mí es una de las cosas de las cajas de suscripción que más me gusta. Bueno, ahora os voy a enseñar los que traía esta caja. Porque de repente, pues me descubren algún producto, pues por ejemplo, hace poco en una Smilebox anterior me descubrió unas pastillas de Skip, por ejemplo, que yo nunca había probado y que ahora me han gustado mucho y las estoy utilizando para la colada. O sea, te va descubriendo productos que tú de normal igual no hubieras comprado en el supermercado. Algunos, igual te vienen en la caja y no te dan más y bueno, pues los consumes ya que te han venido, estupendo, pero no pasas a ser habitual de ese producto. Pero otros, oye, de repente te descubre algo que dices, anda, pues mira que bien. Y pasas a ser, pasas a comprar ese producto. Entonces eso está bien, ¿no? A mí eso me gusta, si no, no los hubiéramos descubierto. Después, otra cosa buenísima que tiene Smilebox es que todos los productos que trae son originales, ¿vale? Los productos que elegimos son de tamaño original. Lo digo, eso lo recalco, ya lo he recalcado en todos los vídeos, porque en otras cajas de suscripción tú te suscribes todo feliz, que te van a enviar esto, esto y esto, y cuando te llegas son muestrecitas, que no valen para nada. ¿Vale? Entonces, bueno, Smilebox no, Smilebox son todos productos de tamaño original. La caja vale 15,99, pero la primera vez que os suscribís siempre tienen alguna promoción que vale 9,99, incluso más barata ha estado. Podéis entrar en su web, que es smile-box.es, os la dejaré por aquí, de todos modos, y echáis un vistazo. Entonces tú todos los meses, cuando te suscribes, entras. Hay varios productos para elegir, entre 8 o 9 que hay, elegís los 4 que queráis, y esos 4 llegarán en tamaño original seguro. Con el valor de esos 4 más o menos ya pagáis el valor de la caja, ¿vale? Que es otra de las cosas buenas, estas cajas de suscripción, que nos permiten probar productos, pero ahorrando dinero también. Porque solamente entre estos 4 productos ya valen más o menos como 15 euros o por ahí, y luego nos traen más productos. Smilebox lo que hace es enviarte esos 4 que has elegido, y luego entre 8, 9, 10 productos sorpresa, ¿vale? De estos sorpresa, algunos son tamaño original y otros son tamaño muestra. Ahora os voy a enseñar los de este mes. Por supuesto, entrad en su web, que os dejaré por aquí el enlace, para que vosotros veáis todos los que hay, ¿vale? Porque yo no los tengo todos. Ah, otra cosa buenísima es Smilebox. Os podéis desuscribir cuando queráis, en un momento, en 30 segundos pone su web. Si, por ejemplo, un mes, vosotros os suscribís, os llega una cajita, la disfrutáis, estupendo. Vais al mes siguiente, por ejemplo, entráis en la web a elegir los productos de este mes, y por lo que sea ese mes, pues mira, oye, pues de lo que hay para elegir, no me llama la atención nada, o no mucho, o lo que sea, o por el motivo que sea, voy a estar de vacaciones y no quiero que me llegue las malos, yo que sé. Pues nada, os desuscribís, y sin ninguna penalización ni nada, por supuesto, y no pasa nada, os desuscribís en un momento y ya está. Que al mes siguiente entráis, si os interesa, os volvéis a suscribir. Es así de fácil, no hay permanencias ni historias, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es bueno, eso es una oportunidad muy buena para eso, para ahorrar, para probar productos nuevos, y bueno, para que nos llegue una sorpresina de cosas diferentes a casa. Bueno, a lo que vamos, a los productos de este mes. Bueno, por ejemplo, uno de los productos que me ha llegado, que me ha hecho ilusión, porque yo no sabía que esto existía, es este producto. Es una bebida de chufa, o sea, una archata, vamos, light con stevia. La stevia, ¿sabéis lo que es? Es un edulcorante, bueno, natural, es una planta y es un edulcorante, bueno, pues con cero calorías, como la sacarina, todos estos, pero es natural, es una planta. Bueno, pues yo no tenía ni idea que existía horchata de chufa con stevia, en vez de con azúcar. Me parece un inventazo. Ahora queda probarla, a ver qué tal está, pero de momento, pues por ejemplo, a mí este producto me ha servido para descubrirlo, porque no lo conocía, ahora lo voy a probar, y si me gusta, pues igual me hago habitual, porque la horchata me chifla, me encanta. Cuando he estado en Valencia, me he puesto horchatas, que vamos. Bueno, pues este producto de la marca Costa, que no la conocía siquiera, me parece... me ha encantado que me haya llegado. Ahora ya lo probaré. El siguiente producto que me ha llegado, que tampoco he probado nunca, es la leche esta de crecimiento, Nestlé Junior, con sabor a galleta María, qué rica. Que estas leches de crecimiento, ya sabéis que son unas leches que se hacen para los críos cuando ya pasan el año de edad, que ya pueden tomar un poco de todo. La leche de vaca, pues bueno, no tiene todos los aportes que tienen estas leches que son específicas para los niños en esa etapa, ¿vale? 81% del hierro que necesita. Es rica en calcio también y tiene 12 vitaminas añadidas. Tiene vitamina A, que ayuda al sistema inmunitario, vitamina D para fortalecer los huesos, vitamina C, que ayuda a la fijación del hierro. No la he probado, seguro que salgo riquísima, ya Sancho dará buena cuenta de ella. Bueno, pues otro producto que para mí, este ya lo había visto en el supermercado, pero nunca lo había consumido, lo vamos a probar ahora, a ver qué tal. Otro producto que no conocía, la verdad que de esta caja no conocía ninguno de los productos. Es este arroz de la Abu, que me ha encantado, me ha encantado el packaging, la marca, todo, es un arroz de estos que van al microondas, 100% casero, dice, de cocina tradicional, y la verdad que tiene una pinta, solo el packaging, no me digas, parece que te lo ha envasado tu abuela y te lo ha enviado para casa. Leyendo los ingredientes, son todo productos naturales, es un arroz de estos que trae un film, se pincha y se mete al microondas y bueno, pues tenemos la comida lista en un momento. Hombre, no es para todos los días, pero bueno, sí que es un buen apaño a veces, así que lo probaré, arrocito con verduras de la Abu. El siguiente producto que me ha encantado descubrir es esta mayonesa Hellmann's, porque yo la mayonesa, a mí la que más me gusta de todos es la mayonesa casera, pero dentro de las mayonesas de compra, de las que se compran, la Hellmann's a mí es la que más me ha gustado siempre, porque tiene un sabor mucho más suave. Pues al parecer, que yo no lo sabía, existe una Hellmann's ecológica. Jolín, que la quiero girar y la giro mal ahí. No tenía ni idea, así que me ha encantado recibir la Hellmann's ecológica, que la probaré, por supuesto, con tortilla de patata, que es como más me gusta la mayonesa. Bueno, la mayonesa me gusta con todo, con tortilla de patata, con patatas fritas, con pescado, con garbanzos. ¿La habéis probado con los garbanzos? Cuando hacéis un cocido o lo que sea, los garbanzos, luego en la sartén, los rehogáis con aceite de oliva y pimentón, que quedan así como sequinos, y los coméis con mayonesa. Buenísimos. Así que los próximos los voy a comer con mayonesa ecológica Hellmann's. A ver qué tal. Otro de los productos que he seleccionado, es este tinte, para teñirnos en casa, que me ha llamado la atención, el color cream, es este, porque tiene una gama todo de colores chocolate. Yo ya sabéis que últimamente llevo, bueno ya desde hace mucho tiempo, llevo el cabello castaño o marrón chocolate. Dentro de los chocolates tiene varios, este es el chocolate avellana, pero podéis verlo en la web de Smilebox, o en la de la marca, que hay varios tonos de chocolate diferentes, más rojizos, más avellana, más fríos, hay varios, y me gusta mucho que tenga ahí toda esa gama de chocolates, porque es un poco la que yo utilizo. Este es el 637 color avellana. Trae el sistema de todos los tintes de casa, de un botecito y otro que se echa adentro, se agita, y se utiliza con los guantes. Bueno, ya he hecho vídeos sobre cómo teñirnos. Este tinte, aparte del color, que ya os digo que es en mi gama, que me gusta mucho, dice que hace cobertura, que consigue cobertura 100% de las canas, que es un tratamiento nutri protector, porque lleva aceite de argán, que aporta mucho brillo, y que deja el cabello muy suave. Tengo muchas ganas de probarlo, ya os contaré. Luego, entre los productos sorpresa, me ha venido esta muestrecita de Bernal, que es un suavizante, que lo probaré. ¿Veis? Este sí que es muestra, porque es de los que me venían gratis. Es un suavizante de Bernal, que la verdad parece que es para el cabello, no sé, tiene como buena pinta. Lo probaré. Y lo último, bueno, no es lo último, lo dejo yo para lo último, porque sé que os va a gustar. Macarons. No sabía que existían. Macarons de dulce sol, de chocolate y de frambuesa. Esto es cuando los ve a Mateo, se va a lanzar en plancha. ¡Qué buena pinta! Voy a sacar uno, a ver qué tal. No tenía ni idea que existía este producto. Dice, sabor del año 2016. Fíjate a qué alturas estamos de 2016 y yo no lo conocía. Hostia, vaya buena pinta. Parecen artesanales, ¿verdad? Están perfectos hechos. ¡Qué ricos! Bueno, pues los probaré, los macarons de chocolate y de frambuesa. Mira que de dulce sol he probado cosas, las magdalenas, los sobaos, tienen cosas muy ricas, pero no tenía ni idea que existían estos macarons. A ver, que tienen una pinta... ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Qué rico! Pues bueno, estos son los productos que he recibido de la nueva Smilebox. La verdad que me gusta mucho esto de probar así cositas nuevas. De todos modos, en su web, en smile-box.es, había varios productos a elegir. Había también una leche de coco, de Alpro, había un batido de estos para sustituir comidas, había unas galletas de avena también, que tenían una pinta buenísima, bueno, una sangría, había varias cosas. Entráis en la web y allí donde pone la Smilebox de este mes, o algo así, ahí tenéis todos los productos. En grande, los nueve, de los que podéis elegir cuatro, y luego ya todas las sorpresas que os envían. Lo elegís, os suscribís, os llega a casa, al mes siguiente volvéis a entrar, que en los gustos os suscribís, que os gusta, volvéis a elegir, y bueno, pues tenemos la sorpresina y también la posibilidad de eso, de ir probando así productos nuevos a muy buen precio. Bueno, pues, ah, y no me he acordado de deciros que otra cosa muy buena de Smilebox es que hacemos una pequeña ayudita, siempre hacen una ayuda a bienes, a obras sociales. Así que muchas gracias a los chicos de Smilebox, que sois unos campeones. Bueno, pues todo esto es lo que os quería contar sobre esta caja de Smilebox de suscripción, que la verdad es una caja diferente, que yo creo que da bastantes facilidades. Espero que os haya resultado entretenido este ratito viendo productos. Espero que os haya gustado descubrir esta caja si no la conocíais y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao.